Segundo bloque de marketing registrado, íntegramente dedicado a equipos que han sido parte de esta Copa Libertadores de América. Con Gustavo Costas, independiente Santa Fe de Bogotá, logró el campeonato en su país y se puso como premisa llegar bien lejos en la Copa. Estuvo a punto de eliminar al Inter de Porto Alegre. Se fue por la puerta grande, porque es un grande definitivamente del continente. Charlamos con Agustín Julio, gerente deportivo del club, y con Pablo García, gerente de comunicación. Un club que empieza a ayornarse, a desarrollarse, a crecer, porque definitivamente es un grande de Colombia y quiere estar a la altura de las circunstancias. La verdad es que esto es una historia de amores y desamores. Una historia larga, dramática, trágica, pero que ahora ve los frutos de un trabajo intenso, comprometido, afectuoso. Hay que ser claros y decir que innegablemente la presencia del doctor César Pastrana, presidente, fue el hombre que le cambió la historia de Santa Fe. Santa Fe, entre las tragedias, llevaba 37 años sin ser campeón. Que eso es una cosa, un lastre enorme. Enorme, nuestra afición era una afición mayor. Los que vivimos en una generación que nunca había visto salir campeón al equipo. Y sus hinchas que le habían visto campeón eran gente muy mayor. Entonces, volverle a dar la alegría a una afición y a una ciudad, pues fue un hecho maravilloso. Pero se tuvo que sufrir muchísimo para llegar a esa distancia. Como dato puntual le cuento que cuando el presidente de Santa Fe llega y llega a esta administración al club, al siguiente día que llegamos no había con qué comprarle gasolina para el bus. Era un equipo a puertas de la liquidación, con un pasivo superior a los 8 millones de dólares. Eso era una cosa totalmente terrible. Optamos por una decisión paradójica. Si todos los medios nos atacaban y decían que Santa Fe era esto y era lo otro, y que era un nido de cosas terribles, nosotros dijimos, vamos a mostrarles qué es Santa Fe. No nos vamos a esconder a decir que eso no es verdad, pero no vamos a mostrar nada. No, vamos a abrirnos a los medios de comunicación, vamos a abrirnos a la prensa y vamos a permitir que escruten lo que consideren necesario para demostrarles que el equipo no tiene nada que ver con los rumores que se cernían sobre él. Utilizábamos a los jugadores, hacíamos campañas con los jugadores. Para que la gente fuera al estadio, para que la gente viera que la institución era sólida. Y era desde el punto de vista legal, estaba cumpliendo todas las normatividades, todas las cuestiones legales. Entonces se logró cambiar la imagen. Se acercaron a los medios. Se hizo una labor fuerte porque eso fue una cosa, demoró siete meses. A tal punto que hoy en día el modelo de trabajo de Santa Fe es el mismo de todos los equipos de fútbol colombiano. Es el mismo modelo de los grandes clubes colombianos. Es igualito, el mismo modelo de acercarse a la prensa, entregarles toda la información pertinente en los momentos indicados. Cuando hay una decisión importante, convocar a los medios para contarle a los medios y a través de los medios a los índices las decisiones que se van a tomar. Todos esos aspectos se utilizaron. Se acercó a los periodistas que tenían poder de opinión pública en el país para demostrarles que nosotros no teníamos nada que ver con lo que ellos deciden. Se mostraron los libros contables. Todas las actividades financieras del club se mostraron a la opinión pública. Entonces eso fue clarificando de a poco la imagen del equipo. Aparte de eso, se empezaron a dar resultados deportivos que eso iba ayudando de la mano a que la imagen del club fuera cambiando. Hoy es, diríamos que el fuerte de nosotros son los patrocinadores. Son los patrocinadores. Poco a poco hemos ido solventando un poco ese déficit que muchos años atrás podríamos haber tenido. Hoy podemos estar tranquilos en ese sentido porque somos una empresa muy creíble. Somos una empresa muy firme. Tenemos una buena base de jugadores propios. Diríamos que el 90% de los jugadores que están en la institución y que están en el equipo profesional pertenecen al Dependiente Santa Fe, que es muy bueno. Son jugadores de alta calidad. Podríamos decir que hay 3, 4 jugadores que son pretendidos por club en el exterior y eso nos da un buen estatus. Ya la cuestión de taquillas, pues el club saca unos abonos y eso se fluctúa. Este año podemos tener que tenemos por ahí 10.000 o 11.000 abonados, que son 11.000 personas fijas que van a un estadio, pero poco a poco queremos ir subiendo eso. Ya lo que es 20 camisetas, ya son cosas extras que de pronto no tienen la solvencia suficiente que uno necesita, pero mitiguen un poco los gastos operacionales que tiene la institución. Es lógico que el patrocinio que uno tenga aquí en el pecho reviste mayor importancia. En este sentido, una empresa importantísima como Huawei se unió con nosotros este año, tiene un contrato por dos años. Postobón, hoy en día ellos se desligaron un poco directamente con el torneo colombiano y se dedicaron nada más a mirar enfáticamente a los clubes. En este caso, hay 3 o 4 clubes que están patrocinando, nos patrocina también a nosotros. La empresa Honda, que es de auto y de motocicleta, ya tiene 3 años desde que está con nosotros. Para nosotros es importantísimo eso porque Santa Fe como institución, como sociedad anónima, no quiere tener muchos patrocinadores. Esos son prácticamente los 3 patrocinadores principales independientes de Santa Fe. Ya vienen otros que para nosotros es muy importante, pero no van como sponsor oficial en las camisetas de nosotros. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!